Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo lo sé diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Viva la fiesta de Mariachi! ¡Ahí es el señor fiesta de João Caboya! ¡Viva la fiesta de Mariachi Piares! ¡Viva la fiesta de Mariachi! ¡Viva la fiesta de Mariachi Piares! ¡Viva el convivo en un nuevoicto! ¡Viva la fiesta de Mariachi! ¡Nos entran fiera la fiesta de Rafa! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no les guste. Van a asumir el mariachi que más les guste. Listo. 5, así que nomás solo 2, 3, 4, 5. Ya, era 5. Ya, listo. Ahora sí, escojan ustedes el mariachi que más les guste y lo van a agarrar desde la cintura. Listo. Hágale, dale pues. Te lo presento. Comigo. Claro, dale. Tú, escoge, escoge. Y van a agarrar la cintura. Listo. Listo. Y vamos a bailar. Escrizales. 1, 3, 4. Dijo. Dijo. حد. Verésus. Poca y pan. Tienes, pan. Tienes, pan. ¿Listo? Se dice Uno, dos, tres, para allí Pareda Ahí va el perro ¡Que lo ven de la roja! ¡Que lo vean por el roja! ¡Que lo vean por el perro! ¡Que lo ven de la roja! ¡Que lo vean por el rojo! ¡Que lo ven de la roja! Te lo ven de la roja Te lo ven de la roja Música Oiga, ¿cómo la pasaron? ¿Si la pasaron rico o no? Oiga, pero lástima, lástima que ya no se van a ustedes. ¿Otra? ¿Quién quiere bailar con la mariachi? Ahí. ¿Es bailar con la mariachi o otra canción? ¿Otra canción? ¿Será? No. Mentira, ¿se echamos la otra canción o no vamos a un día bien? ¿Echamos otra? Tená un par soltero, ¿no? Oiga, regalémosles una. Una para... ¡Aquí, amor! Bueno, que lo parece, por favor. Mentira. Ahola, aca, 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 aca Are zeros. ¿Y cuántas veces cinco balançado de noche la unca? ¿SabeSunny nutzen en una boca? En una cara con una visc continue. Que lo sé que eh chiste y songís altro. Bueno, planteamente tengo cinco mil canciones. ¿Guer навер las leyes de la riñón? Pero, ¿qué hagan틴ienteslies longtemps? ¿De acuerdo? En la que nada se recuerda muchas cosas Y los oriachis son los amos y señores Que somos cuatro, cinco, cinco, tres, tres, cuatro Y las canciones de verdad son hombres Y una bonita besa Y a donde salas mejor feliz Oiga, incluido la profeta 24 Da un minuto que habrás pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Yo solo vivo el momento y los controles Y solo van conmigo Contigo no es diferente, no es decepción Yo no quiero compromiso A la hora que quieren Al que no lo regañan Oiga, ¿cómo es? 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 ¿Una más? Oiga, ¿cómo es? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!